El show del hombre lobo Todos los sábados Todos los jóvenes Esta es mi música para todos vosotros ¿Por qué cierras la radio? Ya no hay quien aguante ese rollo El rock and roll ya no es lo mismo desde que Buddy Holly murió Yo creo que los Beach Boys son estupendos A ti te gustan porque aún eres un renacuajo ¿Y un renacuajo? Eres un camberro Si tuviera un novio te partiría la cara Sí, claro Un chubichuk doble, una ración de chile mexicano, dos de patatas fritas y... Jugo de cereza Y dos jugos de cereza ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? Ah, sí, sí, frío Gracias, chato Hola, baby ¿Cómo está mi palomita? Lárgate, Vic, yo no soy tu palomita Ah, vamos, nena No te he llamado porque he estado muy ocupado Sí, claro, muy ocupado Pero si tú no puedes ocuparte de nada Tienes mucha fachada, pero un cerebro de mosquito Andala, intelectual ¿Quién es ese bicho que te acompaña ahora, Einstein? El tigre es un chico muy inteligente No como tú Sé todo lo que tu sucia mente está pensando ahora Lo noto Oiga, amiguito, mire Está claro que la señorita no quiere... Oye, gusano ¿Quieres comer hierba? Ah, no, gracias He pedido un chubichuk doble Pues en boca cerraba no entran moscas Una noche de estas iré a visitarte Una noche que esté inspirado A mí tu inspiración me... Lárgate, burro ¿Todos tus amigos son tan gamberros? Ese bestia no es amigo mío Solo es un calentorro Por eso me gustas tú Eres diferente ¿Lo soy? ¿De veras crees que soy inteligente? Sí Lo suficiente como para conseguir un poco de combustible ¿Combustible? Sí ¿Combus... ¡Whisky! ¡Claro! ¡Claro, hombre, whisky! Vámonos de aquí, hay mucha gente ¡Aguá! ¡Aquí, chico, quí, chico! ¡Aquí, chico, quí, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Peggy, a mí no me gusta salir con ningún otro chico que no sea Steve. Lori, me hago cargo de lo que sientes, pero no... ¿Te acuerdas de lo que le pasó a Evelyn Shelnick cuando Mike se fue a la marina? Sufrió una depresión nerviosa. Iba tan alocada que le atropelló un autobús. I sit there and tell him about my weekend, but he never became one way. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Iba tan alocada que le atropelló un autobús. ¡Suscríbete al canal! Iba tan alocada que le atropelló un autobús. Pero, ¿qué dices? Es el gobernador. Está decidido. ¡Joder! ¿Dónde has estado? Me dormí en el tren y me desperté en Nisden. Cómo te pasas las noches andando en moto por ahí, no me extraño. No es normal. No quiero que dejéis huellas, ¿está claro? Quiero un buen trabajo. ¿Cuándo te hemos fallado? ¿Ah, sí? ¿Y qué es normal? Venga, ¿a qué esperáis? Si quieres actuar. ¿Qué pasa? Vamos, Will. Esto no se va a sostener como no te pongas un poco de laca. No, 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 no. Sí, un poco. Que no quiero laca, nada de laca. Una bota, ¿eh? No, los maricones llevan laca, ¿no? Yo llevo laca. Lo que yo decía. Bueno, pues ya está. Aquí tienes. Hasta otra. Es igual, mi novia me lo habrá aplastado mañana. Bueno, mientras no te aplaste más que eso. ¿Qué? Lo de siempre. Cuidado con el cobote. Tengo un eczema. A ese póngale mucha laca. Hace que se caiga el pelo, ¿no? Sí, eso dice. Échamelo para atrás. A ver. ¿Sabes cómo te digo? Nos vemos, Edan. Sí, adiós, Jim. Sí, mañana en brazo. Quieto. Sí, allí nos veremos. Mamá. Mamá, ¿dónde están los periódicos viejos? Oye, no irías a mojarme otra vez las alfombras, ¿verdad? No, 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 no. Esta vez los he escurrido muy bien. Están debajo de la pila. Uy, mi madre. ¿Qué te has puesto? ¿Es una moda nueva que no conozco todavía? ¿Qué te parece? Pantalones empapados. Son levies. Sea lo que sean, están empapados. Hay que dejar que se encojan puestos para que te sienten bien. Y ahora con vosotros los, ¡ju! Este está cada día peor. También yo estoy deseando volver a abrazarte. Me da vergüenza que te hayas tenido que dar cuenta de mis inhibiciones. Pero te debo sobre todo el que podamos hablar ya abiertamente de todo, sin miedos, sin tabús, con esta total confianza. Nada me molestaría tanto como el que volvieras a decirme que soy una hipocritilla. De verdad, Berta. Ni don Juan, ni buen chico español. Atontolinado, como tú te crees un poco. ¡Nam! ¡Hermana, ábrame! ¿Qué hago yo ahora? Está bien empleado. Menuda bruca. Vete, vete. Tenía que ser usted, por Dios, siempre la última. Luego se quejan de que la madre no tiene santa paciencia. Y a tu padre le matas a disgustos como sigas así. Es que nos matas a todos. Y encima te van a suspender. Y te quitan la beca. Algo no marcha bien en esa cabeza. Háblame, Lorenzo, hijo. No seas así. Dime, ¿de verdad fuiste a misa el domingo pasado? Bueno. Pero ¿por qué no eres sincero? Si antes no eras así. Vamos a ver, hombre. A ver si por fin tienes algo hoy. Que en este mundo todo llega. Si hay más días que longaniza. ¿Tú no sabías eso? Bueno, aquí está el ya para tu tío y la salterrae de todos los meses. Y ni siquiera sé por dónde andarás. Si me quieres. Si me escribes o no me escribes. Si vale la pena seguir enviándote cartas y más cartas a lo tonto. Llenas además de cosas fastidiosas. Gracias. Gracias.